Mi obligación es llamar a la policía, pero os tengo que detener y llamar a la policía Bueno pues viendo que lleváis bastante tiempo pidiéndome que haga más vídeos de fotografía Aquí os traigo uno, un tanto especial en las fechas que estamos, porque estamos en Halloween No sé cuándo voy a subir este vídeo, espero que lo suba el día de Halloween Y si no, pues lo subo al día siguiente que no pasa nada Pero eso, fotos ambientadas en Halloween Espera, te lo voy a poner por aquí Especial Fotos Howling ¡Eh! Suscríbete Y nada, literalmente eso, vamos a ver si conseguimos unos cuantos disfraces ambientados en Halloween Y le damos caña a unas foticos bien jugosas Antes de que se nos haga de noche, o si no, da igual porque es Howling y el Howling da miedo de noche Y antes de empezar con el vídeo me gustaría que os quedaseis hasta el final Porque por fin voy a sacar un proyecto en el que llevo trabajando más de un mes Pero ya por fin lo he terminado y creo que se ha quedado bastante guapo Así que me gustaría compartirlo con vosotros Pero bueno, eso al final, ahora vamos a darle caña al vídeo este de aquí Que estamos a 29 y mañana es Halloween y no nos da tiempo Aunque realmente no sé si el Halloween es 30 o el 31 Luego lo miro En fin, vamos a darle Bueno, pues acabamos de llegar al sitio donde vamos a tirar las fotos y son las vías del tren Y estamos descubriendo a ver cómo podemos bajar Porque como veis está vallado Y el tren pasa a cada media hora, así que hay que llevar cuidado Y vamos a esperar también a que se baje un poco el sol porque está radiante Bueno, pues hemos visto esta apertura de aquí Y creo que podemos entrar y a lo mejor si dejamos las cosas por ahí atrás no se ven mucho, ¿no? Vale, pero mientras de que se baje el sol vamos a sacar los materiales que vamos a utilizar para hacer la sesión de fotos Bueno, pues os vamos a ir enseñando todos los trajes que vamos a utilizar para las fotos Y por cierto quería agradecer a los Karma Boys que me han dejado la mayoría de los disfraces que vamos a utilizar Que si no los conocéis por aquí tenéis su canal que suben vídeos bastante gratos Máscara de calavera con luces, una en blanco y otra en negro La máscara del tío de screen La careta de Jason Dos trajes de la casa de papel y dos máscaras de payaso Tío, esto no me entra, ¿eh? Tío, loco No veo No veo Sí Uy, qué se ve Me parece que hay alguien aquí ahora mirando Cuando venga alguien nos ponemos así Y para darle un toque más colorido tenemos cinco bengalas de humo Antes que me digáis nada, las fotos no las vamos a ambientar, rollo que dé miedo Así que vamos a utilizar las bengalas de noche con las máscaras de luces Pero la intención es que se vea un poco que es rollo de Halloween Pero tampoco que dé todo el miedo porque esto no da miedo O sea, tú has visto Adri con eso Ponte otra vez No voy a ponerme eso otra vez A ver, como solo tenemos un intento de foto por bengala Y el tren pasa cada 20 minutos aproximadamente Pues hay que planear más o menos bien la foto Y no vengo con los deberes hechos si no he planeado ninguna foto Vamos a mirarla así por encima antes de ponernos en las vías Y cuando sea la hora buena le tiramos la foto Y no te puedo dar yo de primero y ya luego me das tú a mí A mí me han dado ya muchas veces No, parate Pero primero te doy yo a ti No, que es mi pistola Bueno, eres tú el que quiere Si no quieres que te dé eso es que dure mucho Es que me quiere dar con la pistola de airsoft en la espalda Venga, vale Venga, va ¿Dónde me disparas? Lo que tú digas Lo que tú digas yo te doy Vale, la barriga yo creo Es que claro, en la espalda hay más nervios Venga, vale ¿Estás lejos? ¿Estás lejos? ¿Qué te crees? ¿Que estoy bizco o voy a hacer así? ¿Cómo le doy los huevos? Ponte la mano Cárate que se vea el coche No duele No duele mucho, eh Déjame que me tape yo también la cara Dale sin avisar, dale sin avisar Dale, dale, dale Dale, loco Te tiene puntando, coño No se si se ve Vale, antes de que venga el tren Voy a dejar la Canon por allí Para que vaya grabando mientras Que viene, que viene Que viene, que viene Ahora déjame el micro de esa cámara Lo pongo aquí y cambiamos el objetivo bien Señores, cambio de cámara en 3, 2, 1 Hace así, hace así un menio así guapo Cambio realizado con éxito Como siempre, vamos Vamos a dejar la cámara por aquí Y la vamos moviendo de sitio Mi obligación es llamar a la policía Y es que Oscar, pero no quiero meteros en follones Por eso es tontería Sé que estáis haciendo algún reportaje Porque os he visto Sí, una foto Sí, sí, pero a ver Si habéis echado una foto Y vuelves dentro, rápido Bien Pero nada de poneros a andar Ni nada Si estás aquí Y la cámara que está aquí Bien, te echas una foto Pero entiendo que si nos ve Como te llaman aquí Y me avisen a mí Os tengo que detener Y llamar a la policía Cosa que no quiero hacer Porque os veo que estáis Haciendo algún estudio o algo Sí, sí, lo entiendo Vale, muchas gracias Lo siento Yo voy a estar ahí Pero no por vosotros Yo tengo otro trabajo La verdad es que te he visto ahí Y he venido enseña Para decir Oye, con esto Vale Vale, vale Vale, gracias Pues nada Nos acaba de venir el hombre Diciendo que no podemos estar aquí Que como nos vea otra vez Que es normal O sea, es lo más lógico del mundo Pero ha dicho Si entramos y salimos Para hacer la foto Ya, pero Se refería aquí No creo que se refiera A las vías como tal Esa es seguridad De algo de aquí Lo que pasa es que nos ha dicho Que el maquinista del tren Le puede avisar Y nos puede poner una multa Que flipas Bueno, ya tengo el título De sale mal Que si fuese el hombre este Que nos ha visto Y ya está Pero es que va a estar por aquí Vigilando Entonces Se va a estar complicado Otra opción es Irnos a esa de allí Vamos ahí Otra opción no tenemos Antes de que salga de noche Y se nos venga la hora Vale, pues antes estábamos allí De hecho se ve el coche del tío allí Al otro lado Sí, ahí las luces esas que se ven Ese puntito O sea que nos hemos venido Al otro lado Para ir a esta parte de aquí No vamos a poder bajar a las vías Paso de que el tío nos vea otra vez Y ya la liemos Y vamos a hacerlo Desde ahí arriba Y vamos a ver si sacamos algo Antes de que se nos vaya la luz Porque nos han jodido bastante Pues eso Tenemos este sitio Que no es gran cosa Pero es lo que hay En el vídeo parece que no sea nada Tarda menos saltando por ese lado Vamos, loco Ya está Qué fácil has ido Pero no se ve nada, tío Hostia, esto es complicado, ¿eh? La mierda de fotos, loco Vamos a entrar ahí y ya está Digo, vamos aquí dentro y ya está Aquí al otro lado Hay una fábrica abandonada Que yo he hecho un par de fotos ahí Y yo creo que va a ser mejor que esto Porque es que no hay nada Vamos a traer las cosas aquí dentro Que ahí fuera Como esto feo Vamos a hacer las primeras fotos Y vamos a utilizar Los trajes de la casa de papel La careta de payaso Pero sin el humo Para probar a ver qué tal Y ahora sí eso Utilizamos el humo ¿Eh? Tú desmoviéndote Haciendo cosas raras Yo te pillo Vamos a utilizar las bengalas Y vamos a utilizar la de color rojo Porque vamos de rojo Vale, ¿quién coge la bengala y la mueve por atrás? La coja tiene que volver luego al sitio Y ponerse donde hemos aportado Vale, dale Eh, día al día ¿Dónde? Vale, rápido, rápido Este tipo no ha dejado nada, loco Ponte así como ha dejado Ahí, cabrón Dejo la letra, dejo la letra ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Buah, liada ¿Qué es esto? Le vamos a hacer alguna de primer plano O sea, con la máscara así Con el humo alrededor Para al menos salvar alguna foto Bueno, pues no sé Qué le ha pasado a la cámara O a la linterna Ha fallado justo cuando estábamos Haciendo las fotos con el humo rojo Y se ven Os la dejo por aquí en pantalla Pero es que Ha salido con unas rayas Que no sé muy bien por qué son Pero que nada Que hemos malgastado Una bomba de humo De color rojo Pero bueno, vamos ya A lo interesante que son Con las máscaras de calavera De las luces en la cara Que esas yo creo que sí que van a quedar Espérate, ahí, ahí Un poco para el pie derecha Vale, pues dale Por ahí delante de la cámara Ahí, ahí Vale, mira Hostias, el humo Mierda, 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 mierda Mira la cámara, mira la cámara Macho, ¿se viene para acá? Gira la cabeza un pelín Ah, se ve verde Esto está guapo también Es que justo cuando estaba Con el humo prendido Todo el humo venía hacia mí Y me ha tapado La mayoría de fotos Pero bueno, alguna guapa salió Mira, mira esa Como por ejemplo No se ve nada No se ve nada Ves, toda la pantalla verde Pero bueno Mucho mejor esta foto Que la de antes Bueno pues nos hemos salido ya De la fábrica Creo Creo que solo ha salido Una foto buena Que es la del humo verde Pero es que este vídeo Está siendo un poco desastre Porque no tenemos buena luz Para iluminar Nos han echado del sitio Que queríamos Y luego la fábrica esta No tenía nada de luz Así que nos hemos venido Fuera de la fábrica Vamos a coger la linterna Y esa linterna puede reducirse O abrirse Mira esa mala Esta linterna puede ser Con gran angular Digamos Y puede ser bastante cerrada Que se ve un cuadrado Entonces la idea es Dejarlo más o menos así Dejar el agujero cerrado Y con la máscara Pues salir en medio Con la máscara de luces Salir en medio rollo así Yo creo que puede salir Una buena foto Vamos a darle A ver, ponte en medio del círculo Y esto Gira más la cabeza que a mí Ahí Y ahora vamos a hacer Una desde aquí Que se vea El media mar de fondo Pero desenfocado Quiero decir Si te pones el vape o algo Pero sí Y voy a tirar un poco de humo Dentro de la máscara A ver si no me ahogo Menos mal Una foto buena Por favor Menos mal Señores Una foto buena Por favor Yo me he estado deprimiendo Darle las gracias a ese hombre Por darme la idea del vapeador Aunque es algo Que prácticamente lo saco En toda la foto Vale ¿Ahí en esa altura? Sí, ahí justo Me lo voy, ¿eh? Pues yo creo que ya, Adrián Tenemos algo ¿Ah? Es duro, ¿eh? Es que duro Vamos a hacer un cambio de cámara con esto En fin, gente Fotos hechas Creo que al final han sido bastante guapas Aunque no tenía mucha esperanza al principio Por el tema de Que nos ha fallado nuestra primera ubicación Y luego el humo Y luego la cortinilla Esta ropa que me ha salido Ahora al final del vídeo Os enseñaré todas las fotos Pero por ahora os dejo con el Cristian de la habitación Que es el Cristian del futuro para vosotros Pero para mí es el del pasado Porque lo grabé ayer Bueno, señores Pues hasta aquí el vídeo Espero que os hayan molado las fotos Tanto como a mí Ahora al final del vídeo Os la volveré a poner así Una a una Como si Calofi De esta que os gusta a vosotros Y también podéis seguirme en mi Instagram Que iré subiendo alguna que otra Y antes de acabar Quería anunciaros una cosa Puede que no sea nada del otro mundo Pero para mí es bastante importante Primero porque es algo que quería Desde hace mucho tiempo Y segundo porque lo he hecho yo Y es mi propia página web Lo he intentado hacer de la manera más profesional posible He utilizado la aplicación de Wix para hacerlo Porque yo no tengo ni idea de programar Ni hacerlo con código ni nada Tengo un amigo que sabe de programación Y todas estas cosas Y me la iba a hacer Pero al final se tornaron las cosas Y me la tuve que hacer yo mismo ¿Y para qué una página web? Bueno, pues principalmente Porque yo soy fotógrafo y videógrafo Entonces necesito un porfolio bastante amplio Para a la hora de enseñarle a las marcas O a la gente que quiera contratar una sesión conmigo Enseñarle mi trabajo de manera más profesional Porque no sirve de que yo le enseñe mi Instagram Porque Instagram subo prácticamente lo que yo quiero Lo que me gusta a mí O fotos mías Entonces ahora cada vez que alguien quiera contactar conmigo Para trabajar Ya sea una marca o una persona que quiera Una sesión de fotos Le diré tal Mira, esta es mi página web Donde tienes mis porfolios de fotos De vídeo Sesiones completas Para informarte más Y saber cómo trabajo Os iré dejando por aquí la página web Porque el diseño me gusta bastante Porque he intentado hacerlo a mi estilo Que es con tonos blancos Negros Minimalistas Sin mucha información en pantalla y tal Y he puesto sesiones de fotos completas Videoclips O he puesto un apartado de About Me Para la gente que quiera trabajar conmigo Que sepa más o menos quién soy Una pestaña de contactos Y algunas opiniones de clientes Que han trabajado conmigo Y poco a poco iré rellenándola más Con fotos o vídeos nuevos que haga Así que eso, lo dicho Puede que no sea nada del otro mundo para vosotros Pero a mí me haría bastante ilusión Que os vayáis a la descripción Y cliquéis Y le echéis un ojo a la web Y de paso pues veis fotos Que nunca he enseñado Ni en los vídeos de YouTube Ni en Instagram Porque a lo mejor no pegan En ninguno de los dos lados Pero son fotos en las cuales Yo estoy muy orgulloso Sobre todo fotos en horizontal Porque las que suelo subir en Instagram Pues son en vertical Y ya si me ponéis en los comentarios Qué os ha parecido la web Os lo agradecería mucho También podéis ponerme las fotos Que hemos hecho antes Qué os ha parecido Pero eso gente A seguir dándole caña como siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Un beso patos ¡Suscríbete!